Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 11 de enero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, reflejo de las reuniones y la alta movilidad social y comercial por los festejos navideños y fin de año, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 200 pacientes en hospitales públicos. 23,629 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados que son 27,500. Hoy se detectaron 109 nuevos contagios de coronavirus, 78 en Mérida, 9 en Valladolid, 8 en Peto, 2 en Ticul, en Tinum y en Yaxcavá, 1 en Chichimilá, Canacín, Motul, Progreso, San Felipe, Tecash y Ticimín y 1 en Foráneo. De los 27,500 casos positivos, 238 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 16,625 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 4,862, en la zona oriente 4,544, en la zona centro 1,565, en la zona sur 2,221 y en la zona poniente 3,433. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 5 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 57 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, asma, EPOC, cardiopatía. Cuatro residían en Mérida, 1 en Motul, 1 en Tecó, 1 en Ticul y 1 en Foráneo. En total, son 2,973 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 698 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 200 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.